El espacio Tan enorme y gigante Y enorme y grande ¿Cómo podemos conocernos a nosotros mismos Si no conocemos el espacio exterior, eh? En el espacio exterior hay planetas Estrellas, vía láctea Dicen que el espacio huele a carne asada En serio, búscalo en Google ¿Conoces los planetas? Mercurio, Saturno, Júpiter Tierra, Agua, Lune, Marte Miércule, Tuano ¿Te suena el nombre Elon Musk? Ese güey inventó el dinero Por eso tiene tanto ¿Recuerdas Marte? El planeta que mencioné hace unos 5 segundos Elon Musk quiere tirarle bombas nucleares A Marte ¿Sabes por qué? ¿No más? Científicos descubrieron que en Júpiter hay cosas ¿Cuántos planetas tienes? Yo tengo Plutón Espacio, tan enorme La luna es de queso ¿Sabes cuántos planetas tiene la Tierra? Aguanta, hay tantas estrellas que hay algunas que no tienen nombre Puedes llamarle como quieras Enrique ¿Sabían que el espacio mide más que un Honda Civic? ¿Saben cómo se llama la tecla más grande del teclado? Cuando tu novia te dejó, ¿qué dijo que necesitaba? Su espacio ¿Alguien recuerda cómo se llamaba la canción más popular de Luis Fonsi? Espacito No, eso bórralo Así que recuerda Cuando veas el cielo Estarás viendo Espacio Nos vemos ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!